Hasta hace unos 80 años nosotros pensamos que los planetas, las estrellas, el gas, el polvo, eran todo lo que había en el universo. Ahora sabemos, en cambio, que este tipo de materia, que llamamos materia visible, que es el tipo de materia de la cual nosotros estamos hechos, constituye menos de un 5% del contenido del universo. 23% del universo está en otra forma de materia que interacciona solo gravitacionalmente con la materia visible y que llamamos materia oscura. Y 72% del universo está en otra forma, todavía más exótica, que llamamos energía oscura, que tiene interacciones gravitacionales repulsivas y es lo que provoca que la expansión del universo suceda de manera cada vez más acelerada. Podemos llegar a ser la primera generación de humanos, que podamos saber de qué consiste el universo en que vivimos y cómo va a evolucionar.